Música Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Wilton de Suspeed. Bueno gente, hoy día tenemos un video algo diferente. Bueno, ustedes miran a dónde vas a ir. Bueno, está bien, vamos a ver hoy día. Vamos a hacer una sesión de fotos. Nos vamos rumbo a la ciudad de la Areva. Así que gente, vamos por allá. Música 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 Música